Salsa, salsita, guanapalabita Mi salsa, salsita, sin frontera Se puede bailar de mil maneras Salsa, salsita, guanapalabita Salsa, salsita, guanapalabita Este oeste, sur y norte Mi música viaja sin pasaporte Salsa, salsita, guanapalabita Viene de la capacidad Toda laaciodas Número 2 La ciudad de México En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. vamos a aguantar mi cuerpo 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 Un poco bananos, helados. 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 ¡Gracias! 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 Buenos días, buenos días a todos! gracias, 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 saludos, saludos, a todos los que nos visualizan, en estos momentos, eso, arriba, 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 Brasil, gracias, 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 gracias La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!